Acercarse a ir con los nombres, vamos a ir llevando a los compañeros para que se vayan a enseñar. Acercarse a ir con los niños, vamos a ir con los niños, vamos a ir con los niños y les van a enseñar. Solicitamos a nuestro señor Gil a Rodolfo Díaz-Mérez. Y para el señor López. Reginalda Carabina López-Tagües. Séptimo renojo de nota. José Iberto Reyes Tainoso. Todas las encargaciones de las maquinas. Gracias. 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 Eriko Madelso Pescoño. Rodolfo Pescoño. Mariana Alepatra Río Vález. Moral María Río Vález Sánchez. Moral María Río Vález. Moral María Río Vález, Hernén Río Vález Sánchez. Mariana Río Vález Sánchez. Ortado Pescoño. Mariana Río Vález, . ¡Gracias! 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 ¡Arriba Sáenz de Sonana! ¡Gracias! ¡Gracias, profesor Piedad Torino Cabrera de la Vélez! ¡Buenos aplausos! De parte del profesor Don Quierry Francois, que nos escucha a los encerrados unidos que lo quiso tratar de evaluar que trata de que nos establece a todo el día y muchas gracias a todos Autoridades presentes personas en general tengan cada uno de ustedes una linda tarde en representación del profesor Guillermo Sanzuá Sanzuá el patedrático de este establecimiento en idioma español le voy a dar una lectura a un mensaje de agradecimiento dice primeramente quiero agradecer a Dios por sus infinitas bendiciones bendiciones a su persona agradecerle al director o personal docente del Instituto Chisnevar de la Lía de la Rocha que está cenando por la conciencia recortada y permitir aportar mis conocimientos en el curso del idioma español y por tomarme en cuenta en la celebración del 25 aniversario de dicho establecimiento asimismo quiero agradecerles a nuestros compañeros maestros de batalla en la celebración como lo fuera el distinguido y a pesar el profesor que eres Sebastián y que Dios lo tenga en su parte gloria y al profesor el curador por Chilacuac quien examinara todo su apoyo en el recorrido que hice en dicho instituto me hubiera gustado compartir con todos ustedes esta celebración pero la distancia y el tiempo no me lo permite dignamente los jóvenes del Team 502 están representando con mucho orgullo y desde ya felicidades a todos mil gracias que todos los bendigan hoy y siempre y seguir promoviendo la educación con permiso y merecido de ustedes atentamente que es de François Santís Solano muchas gracias muy bien lo que tiene es en salud tenemos que regresar a Calahuaché es algo muy especial a todos los que son Calahuaché es un puede ser este yo vivía la educación durante 10 años acá ella viendo su vaso muchas experiencias le utilizamos a ti con la educación ya lo sé yo soy el profe aquí está el diploma aquí está aquí que a ustedes se sabe qué monstruo bueno amigos así como nosotros ya estamos finalizando esta actividad acá en Aldea Calahuaché de las bodas de plata de las bodas de plata del instituto y me va de acá de esta aldea de Calahuaché del cual venimos en representación del profesor Jerry Santizo que él laboró acá cuando fue fundado este instituto en el curso de idioma español a él le fue girada una invitación para poder darle un reconocimiento el cual los compañeros del Team 502 del canal de Jerry del Chapin hicimos un acto de presencia para poder asistir a este a este magno evento verdad que como bien podrán observar ustedes todo salió de maravilla todo fue un éxito para los organizadores para los catedráticos para el consejo municipal para todas las personas que organizaron este evento les echamos muchas felicidades del cual el Team 502 se va muy contento por haber asistido a esta actividad ahí vemos a las compañeras vamos a despedir esta actividad con unas palabras de Yeti la compañera Yeti unas palabras Jerry y el señor conmigo de esta actividad muy importante que recibimos todos los mamás a Jerry está muy contento y agradecido con la invitación que nos hicieron la noche y le traiga a este propósito y nos despedimos de Marcaúna pronto bueno amigos nosotros nos despedimos agradeciéndoles por siempre sintonizarnos les dejamos esta actividad por acá con los compañeros esperamos de que les guste de que sea de su agrado también los invitamos a que se suscriban al canal de Jerry El Chapin aparecemos en YouTube Facebook Instagram como Jerry El Chapin ahí podrá observar usted también diversidad de contenido que siempre manejamos con los compañeros también no no tenemos el canal solo para ayudas sociales sino también actividades como estas como actividades como juegos salidas y entre otras cosas que manejamos con los compañeros en las diversidades en las tres redes sociales que manejamos YouTube Facebook Instagram bueno los invitamos a que se suscriban a que nos dejen un buen comentario un like esperamos de que les guste este video de que les guste de que les guste